hola a todos bienvenidos a otro vídeo del canal de youtube y esta vez vamos a vídeo reaccionar a la quinta tanda de canciones de just dance 2021 esta vez pues como es de costumbre nos lanzaron tres nuevas canciones todos los jueves así que pues aquí estamos listos para vídeo reaccionar ya leí que una de las canciones es una alternativa de don't start now así que eso la vamos a dejar para último porque probablemente sea extrema como hemos venido acostumbrados en las semanas pasadas así que vamos a ver uno de little big que vuelve nuevamente al juego anteriormente tuvo escribir y en just dance 2020 y ahorita llega con uno así que vamos allá ok esto es extraño porque no estamos acostumbrados a ver este tipo de coaches jajaja y esos pasos que aunque no sé si está relacionado con el vídeo oficial aunque me gusta el toque electrónico ok la cabeza se impla y explota me gusta me gusta el toque electrónico tiene como un toque latino electrónico curioso este tipo de canción rusa ok me gusta me gusta la canción me pareció súper súper divertida bueno la canción no la conocía para nada tiene como que ese toque el latino electrónico una mezcla curiosa y vamos a aprender a contar del 1 al 6 en español bueno también tiene como unos dibujos 2d digamos que la estética no estamos acostumbrados a ver este tipo de coaches que tengan solo un color y que sea como que una estética 2d más o menos sino que estamos acostumbrados a ver modelos 3d así que pues me parece curioso la edición que hicieron frente a ello es una canción muy divertida los pasos son divertidos chistosos nuevamente no sé si está relacionado con el vídeo oficial o con la coreografía oficial pero entonces es agradable y es para pasar un muy muy buen rato me agradó bastante el jugador 2 bueno siento que los siempre los de la derecha por lo que los tapan los pictogramas siento que se ocultan bastante pero pues bueno me gustó es una canción que bailaría totalmente así que para mí es un check ahora vamos con georgia de ti esta autor bien me gusta el fondo tiene como que un toque antiguo estilo años 60 70 más o menos me agrada el saco del coach y pues bueno la coreografía está sencillita hasta el momento unos que pasos muy muy marcados pero no hay como que tanto movimiento de cadera necesito ese saco en mi vida y me hace recordar mucho a forget you no sé como que por ese toque antiguo que tiene y tiene ok me gusta ok tiene bailarines al fondo mmm el coach tiene mucho 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 estilo me gusta me gusta me gusta me gusta mamoni moni bueno básicamente la canción es muy muy agradable digamos que la coreografía no es tan compleja pero si es algo enérgica los pasos están muy bien marcados por el coach el coach tiene como que mucho estilo se nota que está interpretando bastante bien la canción con esa naturalidad en sus movimientos que no lo hace ver como algo robótico forzado y bueno pareciera como si estuviera interpretando una no sé una declaración hacia alguien o como si estuviera coqueteándole a alguien no conozco muy bien la letra de la canción así que pues para mí es agradable me agrada no va a ser alguna canción que vaya a bailar mucho pero mmm me agrada así que para mí es un check y vamos con don't start now alternativa que por lo visto por lo que veo en la preview es una extrema así que espero que me sorprenda por favor just dance porque si la primera canción o bueno la versión clásica don't start now ya tenía unos movimientos muy divos sencillos que te hacían sentir muy empoderado por la letra que tiene y el significado que tiene la letra espero que esta la rompa así que vamos allá bueno sí parece que es una extrema aunque el fondón pareciera como si estuviéramos bajo alucinógenos o no sé qué onda me gusta la vestimenta del coach ok ya me encanta wow estos pasos están súper complicados digamos que no están muy muy repetitivos el coach mueve la cadera muy sutilmente y tiene pasos muy enérgicos muy bien marcados me agrada me encanta es lo que necesitábamos ahora sí la gente que opinaba que don't start now estaba muy sencilla ahora sí ahí tienen su extrema ajá ok wow estoy 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 impactado estoy feliz estoy me encanta me encanta creo que es de mis extremas favoritas junto a buscando creo que esas dos hasta ahora se llevan mi cariño en general siempre venimos con este tipo de coreografías no digamos que cuando es una canción muy 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 comercial siempre nos lanzan primero una canción muy muy sencilla un estilo clásico con pasos muy suaves pues bien marcados y demás pero digamos que eso es una coreografía muy fácil de aprender pero también tiene como que su versión extrema que ya lo hace así súper complicado hay un dato curioso y es que ahora que lo pienso y es de las alternativas que hemos visto o sea extremas como tal hemos visto a tres hombres digamos que no hay ninguna chica con coreografía extrema todavía esperar a ver si aparece alguna y bueno si venimos como con ese ritmo no de canciones muy comerciales con una versión muy sencilla y una versión muy extrema así que esperaremos o podemos predecir que probablemente las canciones comerciales siempre van a tener como que este tipo de coreografías o alternativas como tal me agrada bastante la vestimenta del coach está excelente necesito esa chaqueta plateada también en mi vida me hace recordar también un poquito a la extrema de rain over me y pues bueno esto ha sido todo por hoy en general me agradaron las tres canciones digamos que este toquecito de tres canciones por semana pues es agradable porque uno ya no se queda esperando tanto tiempo por novedades y pues tiene ahí de a poquitos ya con esto sumaríamos un total de 26 canciones haciendo falta 14 todavía por revelar más o menos y pues bueno aún falta un gran contenido por descubrir de este juego hasta el momento va súper súper bien digamos ninguna canción me ha decepcionado como tal todas son muy agradables muy acogedoras es chévere descubrir como siempre nuevas canciones nuevos estilos musicales nuevas cantantes artistas gracias a este juego esto ha sido todo por hoy cuéntenme qué les gustó qué no les gustó de esta nueva tanda de canciones qué cambiarían qué no cambiarían déjenlo en los comentarios que yo los leo con mucho amor y los responderé siempre a todos sus comentarios así que nos vemos